Buenas tardes raza, buenas tardes Aquí andamos con Efraín Nos invitaron a comer comida china Miren nomás Vamos a comer comida china Chequense donde estamos ubicados Estamos ubicados aquí por el boulevard Salazar Ahí está enfrente carne, sal de coa Tacocas Y aquí está la comida china, miren Comida china, hay promoción Son, sin Vamos a comer china, vamos a comer china Vamos o no vamos Vamos, vamos pues te sigo Ah ya traes soda, ya viene preparado Miren nomás para que se ubiquen Aquí está la comida china Son sin express Boulevard Solidaridad y hasta el salazar Está muy fácil de llegar, miren Es para que se dejen de mañana Ya sabes lo que tienes que hacer Ya estás adentro tú, Efraín Miren nomás Ni te gusta a ti la comida china, no Miren quién está aquí, Efraín ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Será esto o no será? No, no es, no es, no es, se está confundiendo No sé con quién me está confundiendo Dice que soy Christian Castro ¿Sí es o no es? Sí ¿Te gusta o no te gusta? La neta nunca ¿Y la comida china? Sí Vamos a ver cómo está la comida china, vente Mentira Buenas tardes Buenas tardes A ver, mira la muchacha nos va a atender, Efraín ¿Te gustó o no te gustó, la neta? Sí ¿Y la muchacha? Con la muchacha ¿Y la comida? Vamos a ver cómo está la comida Vamos a ver Buenas tardes, mira Son sin express Un guiso, 75 pesos Viene siendo, viene siendo espagueti O arroz blanco O arroz blanco con un guiso Dos guisos, 95 Tres guisos, 115 O sea, son tres guisos más el, más el espagueti Oye, la promoción Tres guisos más, y todo Mira, con tu vida, con tu vida ¿Te gusta el rollo de verdura o no te gusta? Chéquense nomás, mira Hay nomás lo que vamos a degustar Espagueti Viene siendo arroz frito Este es brócoli con pollo Calabacitas con puerco Combinación china Este es pollo enchilado Carnitas rojas Pollo de la naranja Sapsu, ya estoy aprendiendo Este viene siendo carnitas de puerco Es puerco con salsa de champiñón Costillitas Es pollo este Pollo de la sedustión Costillitas de puerco Ah, que eres Aridulce Y los rollos No tocar, se da un tocho Mira, mira Nada, traigo ¿Qué onda? ¿Qué onda contigo, pues? ¿Me lo que las vas a disparar? ¿Te vas a poner guapo? No Nada, mijito, nada, mira Me lo gasto en todo Lo que pasa es que Manuela es tóxica Porque la vida es la pensión Para los pañales y la leche Mil quinientos pesos Me quito a mí No me dejó nada Ni para la gasolina Ay, me dejé una Pues como así se pone No te cases No te cases Y me Y si te cases No te llevo Dice, ¿por qué? Y yo, mira Hola Hola Ya dijo Ya dijo Ya dijo Que me iba a disparar Que me iba a disparar A ver, Efraín ¿Sabes qué es lo que se me toca a mí? De comer, de comer De comer, de comer Es de comer Claro, claro De comer Mira Tiene el pollo a la naranja A ver, que traen un paquetito Lo que pasa es que yo ya he venido a comer aquí Ah, ya has venido Y ya lo he probado Mira, mira, mira Hasta me ha doliado aquí, mijito Hola Hola A ver, que traen un paquetito A ver Pide un paquetito, a ver Venga ¿Cómo te lo pido, muchachos? Con piel Mmmmm 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 ¡Ah! 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 ¿Estos son los que tienen filadermia? Sí Ok, ya Echa a ver Mejor que te dé Mejor que te dé Dame, si fue, yo me apoyo la naranja Ya, y como usted ¿Mande? Arroz, arroz o espagueti Muy poquito Así Así nomás Ándale ya con eso Es que me lleno mucho Así, así Lo que pasa es que como estoy a dieta Voy a comer verdurita Hecho verdurita en esa, señor ¿Quema? No quemo ¿Quema? Jajaja Pero si quemo, pues no quemo Saludos, Jorge Valasquez Saluditos ¿Uno de esos? Bien light Con queso de filadermia, frito Ah, el chepa es uno de esos Cagre y dulce Ay, Dios santo Mira Uno de esos Y pues le echas el dulcecito encima Creíble Ay, Dios santo A ver Miejito Te voy a dejar ruido aquí ¿Cuánto dinero te la ves? No, no Ya pida lo que queda, compa A ver Ándale acá Pide lo que queda, así ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto? A ver A ver ¿Qué te crees? A ver Poy, papayazo ¿Cuánto trae? Puro de 20 trae No, 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 no Puro de 20, mira Estoy puro de 20 Son puro de mil, bebé Ah, 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 ah Qué lindo ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto trae? Ah, el pollo y la naranja ¿Dijiste que no? No, no, no No, no, no No, no, no Dicen que no va a salir La vacuna del chino ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahorita que vamos a comer La vacuna del chino ¿Va a pasar a comer como chinito o no? De hecho Lo que estás diciendo Sánchez La vacuna del chino Ya está Ya viene la vacuna incluida No pasa nada Oye, Efraín ¿Qué onda con tu vacuna? ¿Sí se puede comer aquí? Sí Oye ¿Y este? ¿Gordo? ¿Verdad? 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 ¿Estos son chiles caribes? ¿Son chiles caribes? ¿Chiles caribes? ¿Cómo? Yo ya sé que estoy güerito Le echas así Oye, lo que tú sabes que Efraín come esto Pero pide tortillas de harina ¿Para comer comida china? Para comer comida china Pide tortillas de harina Señorito ¿Cómo la ves? No ¿Cuál señorito? Si ya lo usaron Yo no dije Yo no dije eso A ver Efraín Pide un plato para ti A ver Pide pues a la mochila ¿Qué quieres tú? A ver ¿Qué vas a querer? Nunca me queda No, pues es que lo que tú quieras A ver que ese tonto va a comer Señorita Dile Ahora ¿Cuál es el bonito Como el que la quieras conquistar? ¿Qué vas a querer? ¿Qué vas a querer? Dale Dale lo que sea Así picante Andale Él no come picante Mira nomás Aquí estamos Por el Boulevard Solidaridad Casi esquina con Bueno Miren si uno salazano Esquina con salazano Sí, es el súper ¿Qué vas a ver Efraín? Mira nomás Nomás que no tenga picante Sí Porque no come picante Pero se enoja aquel vato Algo de tomar Agua de la llave Agua de la llave Ok Un litro de agua de la llave Para el totito por favor Saludos provecho Se me tocó a mí también Déjese venir Miren aquí estamos Por el Solidaridad Pasando el salazar Enseguida al súper Ahí está A mí dame uno mija A ver Vamos a ver ese Mire Efraín Ahí está mira Para que te lo comas Este va a ser para ti Mira nomás Ay papá A ver si te lo acabas ¿Qué? Hasta que comas Te voy al sol Ya te vas a hacer una suave Ándale A ver a mí dame otro Mija Dame uno con poquito espagueti Yo voy a pedir de diferentes Poquito espagueti Poquito arroz Así Poquito arroz Pon ese así nomás Ahora ponme Carnitas rojas Ponme de esto Esto es bien carnívoro ¿De tres? Sí Va a ser del 6 Yo creo Así es De este Quiero probar Diferente Así Con eso Ahora ponme Pollo de la naranja Así Unas costillitas Así poquito Unas costillitas Así y un rollo Un rollo de filadelfia Así bien light Chequense nomás Lo que yo me voy a comer Mire Mire nomás Yo soy bien carnívoro Mire nomás Yo también le voy a chelito ¿Tienes limoncito mi hija? Sí Mire nomás Con permiso Un tenedorcito Mire nomás Vamos a degustar Esta comidita China Miren Bien reportado Te viene Saludos desde España En hogares de Arizona Saluditos Bora bora Enseguida del sacuarito ¿Qué pasó mi hijito? ¿Estás enojado? Efraín Ponte de que lava Me abre Ahorita Mira Enojadísimo estoy Esto trae Esto es filadelfia Adentro ¿Quieres estarlo tomando? Sí Otra soda Yo ahorita pido Y luego me lleno con la soda Se dice lo cual Luego está refrigerado En local Está todo Está bien privado De asunto Y entre en Quirón Y refrigerado Dice Almadelia Ramírez Saludos Totito Bello Saludos para Almadelia Ánimo ¿Quién más anda por ahí? Duarte Marlene Saluditos También ¿Quién anda? Romano Caño Manuel Balbastro Saludos a los piratas Desde el hogares de Arizona Ánimo Saludos para Totito Igual Susi Susi Saludos desde Ciudad Al Dama Chihuahua Ánimo ¿Verdad? Efraín ¿Y el Teneo? ¿Cómo te vas a comer tú? A ver ¿Vienes a cucharas Teneo? Corre Vienes a cucharas A comer tú Pide cucharas Lo peor del caso Que a la mañana Me aventé una hora De cardio De gimnasio Pero pues tienes que comer Si no ¿Cómo? ¿Cómo vas a dar las vidas Para Pedirme de nuevo ¿Verdad? ¿Dónde es? Estamos por Solidaridad Pasando el Salazar Está un súper Que se llama Zaguarito A la seguida Local Enseguida Enfrente de Carne de Saldecoa Exactamente Vienes de sur a norte Enfrente de Carne de Saldecoa Hay estocenamiento Está refrigerado Está totalmente Refrigerado Está Hay mesas Con su sana distancia Separadísimas Unas de otras Para que vengan A gusto a comer No sé por dónde Entrarla Ya le pegaste Un entrador La salida Quiero ver Salud desde el Ecuador Mira Franchiquini Mira nomás De Cortazar Guanajuato Bendiciones Cuídate mucho Y San Madel Ánimo Ánimo Mira Mira Es que si vas a romper La dieta Que sea bien Pues que valga la pena No con una hamburguesita X Pero eso No está Tan feo Que no está salido De la dieta Que no El empalizado Nomás Pero no es mucho No es mucho Lo que te gusta A ver No hay peor tortilla de harina En el jardín Para comer Tortilla de harina Estamos enfrente de carne saldecoja Por la solidaridad Pasión salazar No te vas a sogar No hombre Si la masticas Tengo una duda Como el Efraín Como el Efraín no tiene dientes Cuando cumple Cuando cumple año Cuando le sopa el pastel En vez de gritarle Mordida Le grita Chupada ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo le quedan dos? Oye la semana pasada Se le cayó uno Y para ahí Le traían tres dientes Y el otro ¿Y no te trajo dinero El ratón? Se le cayó un diente Dice que no trajo dinero El ratón Dice Junior Benítez Dice Ya come mijo Aprovecho Que los amorees Dice Junior ¿Eres guapo con o sin maquillaje? ¿Serás tú o serás tú Efraín? Oye ¿Y serás el más guapo de los dos? Si pintamos al Efraín de payaso un día Te apuesto que por doscientos pesos se lo hace ¿Cuánto? Por doscientos Doscientos quince le doy Te pintamos de payaso Bien rasuradito A un evento ¿Dónde vamos a un evento? Donde hagan puros hombres Y que les baile Y que les baile Te aguardo mil pesos Lo que tú no sabes que anda dando es besos allá en Quino A los de la música, a los músicos No lo dudo Pero en el cachete no Efraín ¿Verdad que bonito se veían los hombros pegados? Mira Los pedazotes de pollo Mira pues Mira yo Los pedazotes de pollo Mira Proye que el torito Y tu primo Tienen un buen gusto Para la buena comida La cabeza es amigo Saludos Cácaso de los oficios Ahí pusieron el domicilio ya En forma de caña Saludos Salazar Ándale Enseguida Súper Saguarito Aquí estamos Enseguida Súper Saguarito Viene siendo en frente de Caresa de Cuba Está muy fácil Salazar y Solidaridad Todo el mundo conoce este crucero Salazar y Solidaridad Pasando de sur a norte Pasando de Salazar Estamos aquí en el segundo local Está refrigerado Está muy limpio Las instalaciones Y lo que pasa Más que nada La comida está riquísima Y es para llevar O para comer aquí ¿Qué le pasó a tu plato? Oye a mí no me echó un pollo La naranja Te dije No pediste una naranja No me pediste otra cosa Fue lo primero que pedí Oye 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 Dígite Ya lo he probado Dígite Ah pues no me voy a pedir Porque ya lo he probado Dígite Bueno Es que rico Está el picocito Del pollo Este mira Oye Ya sé cómo hace Con la principina Le va a dar un peso Como la pensaste no Es que yo sí le gusto Pero un beso de hombre Dile No capaz Capaz me da un beso Y se le queda otro diente Aquí No te la chino No te la chino Así con pollo No te la chino Así con pollo No tan es tira No te la chino No te la chino No hay gente Con la chino Con el tacatraj Allí El fruto Asocado María Rosario Saluditos gómez de jesús saluditos oye el plato estaba lleno mande, se me cayó un pedazo ahí perro, como tu carnal frame, está nuevecito tu plato que onda, no has hecho nada tu plato muevele ahí, mueve el diente muevelo de dos dientes que mueva la sencilla ay canijo y te gusta, te diré comida yo tengo que ir a ver cuando encontró a su tío estamos en mi casa y preparé todo, pedí comida china y toda la onda cuando encontró a su tío le perdió de de, como se llama de salida california, encontré al señor y lo cité en el fray y a su mamá y se metió a comer a mi casa el señorito les compré comida china y las tortillas me dijo para comer esto es que somos de zanahara si no comemos con tortillas de harina no lo sabe y sin frijoles dijo el otro no y los frijoles también con la tortilla de frijoles no tiene que faltar la neta que rico está comiendo la neta estoy comiendo y te dejo comer y se me antoja una semana sin comer y se me antoja ya dueño de donde apenas ahí anda lo más rico en la cueva mi ¿viste lo más rico en la cueva? ah, bien la mañana no el pollo con salsa de champiñón otro rollo lo que pasa es que el plan colmaño el de frijoles no come aquí porque ahorita va a pedir otro plato y los pide para llevar en la madrugada dice que viendo netflix se chica todo ¿sí o no? dice que ayer se aventó una película en el netflix muy rara la película dice que se llamaba por tus quejillos nos cacharon se llama la película la lista de avión sangra en el catri deja tú eso se le metió el agua a la cintura no encontraba la bota ahorita lo que pasa es que aquí en Hermosillo hace tres días llovió pero llovió y la lluvia causó sus estragos por todo Hermosillo María Huerta saluditos saludos saludos de cabezas de San Diego del cabezas de San Diego oye platiqui platiqui ya lo estoy bajando el plato ya no mire nomás yo también lo estoy pegando aquí yo creo que no lo estás comiendo estoy desayunando mira si el gordo dice que la comida está buena es porque está buena di que te lo dijo un gordo y que sabe de comida y que sabe de comida es que la verdad muchas personas critican a las personas que son gordos que porque comen ay comen no no un gordito se va a comer pero puras cosas buenas buenas la neta ¿cuál te has visto un chef flaco? café muy raro muy raro la mayoría de los chefs son así más el alas mi primo pesa como 230 kilos buenísima la comida que hace entonces ¿no? de hecho se la saca el gordo para hacer comida si lo puedo pedir para llevar nada más muy gamelorrina ¿qué es lo más caro que te puse? bien barato todo aquí de hecho está bien barato 120 el paquete con 4 guisos 120 todo lo que me estoy comiendo creo que no aparte va el rollo aparte el rollo creo que sí no por nada pero mira ese que pediste tú cuesta ¿cuánto sale ese paquete? ese paquete cuesta 115 que tú pediste ¿este 115? sí y por 5 pesos más te dan el rollo ¿sí no? y por 3 pesos ¿cuánto me da? te pongo casa si quieres por 115 pesos sinceramente con todo lo que te sirve pueden comer hasta 2 personas la verdad son 3 guisos eso es espagueti o showman o un rollo buenas o un rollo o un té chico ay papaya ¿un té qué? chico dicen a mí me gusta para topar a mí me gusta el té hecho el té ya hecho a mí se me toca más chico aquí andamos con con chiquina y con totito aquí la comida china que está por el sol y pasamos a la sal con la boca viera llorón Efraín ¿en serio? ¿estabas enojado? no te enojes todo bien era broma era broma ya encontramos tu diente ¿eh? y el diente y el diente no te apantas no de fras saludo María Huerta saludo para el negocio la Huerta del Gordo hay hay proyectos hay planes para la Huerta del Gordo hay planes va a haber cosas nuevas próximamente mmm no vale la máquina la dieta ¿no? me estoy viendo aquí en la transmisión pero como está atrasada parece que me ando muriendo de hambre como estoy conmigo y le está pensando mucho y le está pensando mucho yo quede satisfaction Totito el no quiere Efraín le pego una cucharada tú le pegas como cinco que va a la lenta que va a la rápida que va a la lenta que va a la rápida lo que pasa es que yo empecé a comer primero oye pues mira a ver toma agárralme agárralme un poquito para que comas agudo tome un poquito mira 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 y eso que tenía la mano ocupada mi hijito ya no voy a llorar voy a comer voy a comer en el que? en el launching express en el launching express que andas haciendo papá y te lo vas a acabar 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 y si no se lo voy a llevar me gusta acompañar a este personaje a este personaje no y no conoció la talía porque no es que o sea es super natural todo lo que hace le sacas le sacas curas y siempre le dices algo y te responde con otras cosas es que la verdad te hace sentir a gusto son de las personas que andas acompañándole y te hace sentir vivo la verdad algo que cual culpa mía yo por que cual mi culpa una de Shakira una de Shakira que sabe lo del tri la del tri sabe lo del tri el tri el tri canta más manolo muñoz manolo muñoz jajajaja le gustan los huevos le gustan los huevos jajajaja 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 oye que bueno para chupar los huesitos mi hijito hola que? yo no pedí con huesos solidaridad pasamos a la sal la mano derecha enseguida supercito oye gordos oye que oye 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 todos los días todos los días de 12 a 8 y media o sea que yo necesito comida o cena oye gordos te ves bien bonito aquí en la transmisión jajajajaja oye es que si tiene la cara de chiste tu yo se es que esta chistosito es gordos dale un beso en la cabeza que onda no dale un beso en la cabeza que no no es que no puedo no es que no puedo jajajajaja voy a estar en su lado jajajajaja mmm mmm ya con esto no vamos a gastar nada hasta la noche yo con esto ya no como hasta mas el ratito mmm yo con esto no como hasta mas el ratito mmm esta bueno mmm No tomaste nada, no tomaste nada, no tomaste nada, para que me quema la comida, por la dieta, por la dieta, que si por que no tome nada, no agarre nada para tomar, dice lo que pasa que, yo soy la persona que primero como ya lo ultimo ya la bebida, para que me quema bien la comida, entiendes, pero yo iba a pedir un vasito, un vasito de agua, señorita, una botellita con agua, porfa, si, para la dieta, para la dieta ya meterle mucha soda, o sea, comer comida china, con pollo empanizado y todo, está bien, ya comer con soda, ya se avaricia, ya comer con soda, una botella, muchas gracias, 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 gracias. Ay, porque no me dice nada Mi hija Qué anda por ahí, qué anda por ahí Vamos a mandarnos poquitos de saludos Dice, oye, son bastantes saludos Los que andan por aquí Es que no salen aquí, dice Te ves muy ojeroso, Totito, muchas champas, saludos De Matamoros, Tamaulipas, Marlene Marlene Silva, saludos para Marlene Silva Gracias a Dios, me he dormido Bastante noche de tantos trabajos que vos tenías Pero ahí va, ahí va María Huerta, saludos a las gorditas del gordo Saludos para ti, gordo De María Huerta Elisabeth Zatarán, dice ¿Cómo sufren ustedes? Puro comer se la llevan Mijita Hay que recordar que son tres comidas al día Obvio, obvio Gracias a Dios, gracias a Dios, bendecidos Dice María Huerta Yo prefiero una cacería bien preparada Próximamente vamos a traer unos proyectos ¿Cuándo vienes a hacer show? A Matamoros, Tamaulipas Esperemos pronto a andarlos visitando por aquellos lados A Matamoros, vamos a Tamaulipas Una canción de Tamaulipas Querido Querido Tamaulipas Tamaulipas ¿Cómo? Te extraño Te extraño Ay, no sé qué canción era, pero La cama de la bolsa Muy buena, me improvisaron Vale más que no me lo coman porque me hace daño Sí, 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 sí Vale más que no porque Si me lo como todo me hace daño, vale más que no, ¿verdad? No, no, sí, sí ¿Cómo la ves? ¿Me lo como o no me lo como? ¿Y si la grita es de la agua? Sigue, ahora aquí Ah, la chica viene chupada ya No, ay, ¿qué pasó? No, oye, la chica viene chupada ya La chica viene chupada ya Ay, qué rica está el agua, güey ¿Verdad qué sensible tengo los dientes? Anoche me desperté, estaban llorando solo Mi matamoros querido Mi matamoros querido Es la de quién, ¿sabes? ¿Quién acá, ¿sabes? Rodrigo Tobal, ¿quién es? O el... ¿El otro cómo se llama? Pues raza, aquí estamos con Franchiquini Con el payaso Tutito Saludos Saludos para la gente de Caborca Para el cuate, para el juico, saludito Aquí andamos ¿Qué onda? Efraín, no le hiciste nada del plato Junior Benítez Cuando vengas para acá Totito te voy a invitar al gym Y te voy a poner una excelente rutina Vente a este show a Texas Ojalá que andemos pronto por allá Yo estoy esperando nomás a poder Lo que pasa es que sí tengo visa Para poder viajar ahorita por avión Y no tengo el pasaporte mexicano Y ahorita no están dando cita Para el pasaporte mexicano Y si las dan, las están dando muy largas ¿Cómo te gusta a ti? Cortita, cortita ¿Podemos ir a Caborca por allá? Vámonos Entonces Ya sacando ya todo bien Quité todo en orden Nos vamos y agitamos cita De hecho Hay una persona Que es una Una muchacha Que está en la radio de allá De Wisconsin La potra le dicen La potra ¿De qué se llama? Ay, se llama Venga, quita la boca Vamos a buscar Aquí le voy a poner La potra Aquí hay mucha chamba en Matamoros Marlene Silva No, 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 no No está No sé, pero ya me están invitando Dice Marlene Silva Que hay mucha chamba en Matamoros Ponte contacto con nosotros Y vamos con mucho gusto Consigiendo chamba Y hay chamba para todos Así Tú ponte las pilas allá Con si chamba Nos puede representar Allá a nosotros Aquí le voy a decir una cosa Yo En lo personal No tengo representantes Así es Yo no estoy cerrado Para trabajar solamente Con una persona Si alguien me dice ¿Qué onda? ¿Te menean? Menean Si sabe otra persona Me quedamos para allá Vamos La idea es Ganar Ganar y ganar Hay que ponerle Hay que darle Hay que echarle ganas Hay que ser equipo Pues Es la idea Pero vamos Si alguien Algún Algún Bar Bar Restaurante Algún acto que conozca Que se pueda dar Me invitan Me dan Me ponemos de acuerdo Agendamos fechas Precios Y Te voy a platicar Una situación de nosotros X persona nos habló Yo de que casa está la ciudad Está bueno Yo tengo que pedir tanto Tú meneate allá Esa persona Consiguió un frigo de chamba Y nos fue bien a nosotros Y le fue bien a él Hasta nos quedamos más días Es cuestión Por ejemplo Si tú estás en Chihuahua Oye Véngase para Chihuahua Oye Véngase para Matamoros Y tú nos meneas allá Nosotros te decimos una cuota Tú te encargas de los viáticos Y con mucho gusto Vamos para allá Y de que sale Sale Y chamba para todos ¿No Frayín? Y tenemos un equipito Ahí es el Frayín Con el Totito Te hacemos un cotorreo Diferente cosa El Frayín es otra show Y el Totito trae su Su show Arriba del escenario Y el Frayín lo podemos Tomándose la fotito Y el videíto Y todo el saludito Sale muy buen cotorreo ahí Hasta una quesadilla Me llevo yo Saludos para Puerto Rico Se le fue el audio ese En la onda se nos fue Frayín ¿Qué onda con el platito? A mí se me fue el hambre Y me está agarrando el sueño Uy qué a gusto ¿Y el aire? Porque siempre da el sueño En cuanto a comer ¿Sabes a qué se debe eso? ¿Sabes a qué se debe Que te des sueño O tuve que comes el frayín? No La neta no sé Sucede en parte Porque el cuerpo activa Un mecanismo de descanso Y digestión O sea que tu cuerpo Activa un descanso Y digestión La somnolencia que sentimos Después de un gran banquete Y vaya que nos dimos Un gran banquete Gracias a Dios Bendecido Sucede que en parte Porque el cuerpo Activa un mecanismo De descanso Y digestión Lo opuesto A la reacción De lucha O huida O sea Cuando estás en peligro Porque entiendes Que te activa La adrenalina Y eso mijito Una respuesta Fisiológica De supervivencia Producida por una Descarga En el sistema Simpático Qué rico está el pollo No lo probaste O sea Pediste todo Y el pollo Y el pollo Y el pollo Dije No Ya no lo pediste Ya con que te dicen Ya con que te dicen Llega de ganancia Ahorita como están las cosas Ya es lo que te caiga Y luego pasando la pandemia En lunes A las 3 de la tarde Imagínate Te acuerdas cuando estábamos Con tu primo En esa casa En la canción De Del 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 El mal Del puerco Se dice El mal del puerco Hubieran visto El corazón Que se dio Andaba que estaba Chispas Y a todos Castigo Arregla Del Chico Usted Que me dio Toda México Nos la Patro Se Estaba Bellado Cuando Se Se Me va Una Semana Semana Del Semana Del A ver Si Cuando Regresen Por usted Más Atención A ver José Luis Usted Quédate ¿Cómo lo pintarías? ¿Cómo lo pintarías? ¿Cómo lo pintarías? Lo voy a pintar? Lo voy a pintar Lo voy a pintar De tipo Payaso Trampa El payaso Trampa Es como Era Tipo Cepillin Del Payaso Trampa Te pinta Te pinta este vato Y nos vamos a carterar Y tú Toda sin pintura Bien Toda sin pintura Tú lo pintamos Lo caracterizamos A ver A ver Quien lo conoce O te puedes decir Tú también Cambiado Cambiado O que Disfrazado No Despintado Despintado Porque si me ven De miedo Ya me conocen Ya nos ubican Y qué vamos a hacer Hacer payasadas Jalase Efraín Está buena esa O te pones Tú eso De Efraín Me evito de Efraín Me tumbo Seis dientes Se va a hacer O no se va a hacer Se tiene que hacer A ver Si me sale Si me sale Ya Mira La ceja ya la tengo Y lo guapo también Ya lo hago como quieran Las botas de pitón Me gustan Bueno Nos rezamos A parar con transmisión Estamos En el rastretto ¿Cómo se llama la comida? Espérate Se llama Long Chin Express Long Chin Express Long Chin Long Chin Express Aquí estamos por el Salazar Long Chin Express Por el Salazar Por el sol Y pasando el Salazar Enseguida el Super Saguaro O Saguarito Enfrente de Super Carne Saldecoa Está riquísima la comida La verdad Pues a mí no me gustó Ya dejé yo La dejé La metida Dije ¿Lo puedo pedir Para llevar esto Tutito? Pues pide El perilleto Dios me lo bendiga Buenas tardes Saluditos Bendiciones Porque Yo creo que si vos Estoy esperando que se me agaje Un poquito Para que me quepa la naranja No me gusta que se quede la comida Para probar con el naranja Y ahorita Como voy a ir a hacer unas vueltas Voy a caer en el carro Y se me va a echar a perder Y no creo que se me echar Pero no me lo pongo Pero ingresos Saluditos Dios me lo bendiga Saludos Bye Bendiciones Bye baby Voy a cerrar la transmisión Allá para que se arranquen En la barra En la barra Para que vean lo que hay Mire Síguense lo que hay Hay Me voy a pasar por aquí Me voy a meter hasta la cocina Con permiso Mire nomás Para que vean Otra vueltecita Arrocito Showmen Combinación china Broccoli Carnitas Pollo de la naranja Pollo enchilado Showmen Costillitas Los rollos Mire Dios me lo bendiga Raza Buen día Saluditos Bendiciones Aquí andamos comiendo comida china Riquísima